Un repaso por la historia política, económica y agronómica desde el Valle del General hasta el Cantón de Pérez Celedón fue el tema que el Dr. Raúl Francisco Arias expuso en la filial brunca del Colegio de Ingenieros Agrónomos en el marco de la creación de la nueva Galería de la Cultura del Colegio. Venimos a la filial brunca del colegio a iniciar un nuevo proyecto que es de proyección sociocultural. Nos interesa mucho rescatar algunos rasgos principalmente de la agricultura, de las regiones más agrícolas del país que se den a conocer los antecedentes, cómo se originó el desarrollo de las regiones, qué importancia ha tenido la agricultura en el desarrollo de cada región y que digamos que proyectar un poquito a futuro qué se puede esperar y cómo el colegio puede contribuir a través de sus colegiados que de todas maneras han tenido una participación importante en todo ese desarrollo. El Dr. Arias es historiador graduado de la Universidad de Costa Rica. Realizó su tesis doctoral con elementos en Historia, Administración y Ciencias Políticas en la Universidad de Uppsala en Suecia y una maestría en Economía del Patrimonio Histórico en la Universidad de Valladolid en España. Reconocido conferencista nacional y fundador del Centro Costarricense de Memoria Histórica y Cultura Política Ciudadana que estuvo en esta gira en el Valle del General. Tener una conferencia que rescata la memoria histórica, política, incluso agronómica y también social de Pérez Ceredón desde los tiempos prehispánicos, es decir, desde que las tribus indígenas, tanto los cabécares del sur, de origen chipcha colombiano, pues interrelacionaban este mismo escenario en el Valle del General, que habitaban el Valle Central, de manera que esos fueron los primeros indicios de un sistema agronómico indígena basado en el maíz. Y luego de que llegaron los españoles, pues el Valle del General se mantuvo prácticamente inactivo, los españoles nunca les interesó esta zona, nunca fue conquistada por los españoles, de hecho todo lo que es la parte de Talamanca nunca fue conquistada. Queremos que a través de un historiador que hoy vamos a presentar, el doctor Raúl Arias, rescatemos toda esa memoria, esos antecedentes del cantón, cuáles dificultades tuvieron los colonizadores de cada zona del país, cómo las superaron, cómo lograron producir un desarrollo agrícola de una región, y que los propios agricultores actuales recuperen un poco de dignidad, que se sientan importantes como actores de ese proceso. La actividad tuvo como propósito sumergir a los asistentes en las bases históricas que conforman el mundo prehispánico y su hilo conductor hacia el siglo XXI en la región brunca de Costa Rica. Eso nos interesa mucho porque sentimos que los agricultores en general son poco apreciados, especialmente por las nuevas generaciones que no saben la historia que hay detrás de todo el proceso. Entonces, recuperar ese conocimiento nos parece fundamental y es un esfuerzo para recuperar la dignidad de los agricultores, que ellos se sientan importantes en lo que han sido y que recuperen el estatus que deben tener ante la sociedad de las regiones y del país. La actividad se realizó en la sede brunca del Colegio de Ingenieros Agrónomos en Daniel Flores y contó con una muy buena participación.